Esta casa de justicia móvil, como usted mismo lo ha dicho, ¿cuál es el propósito de ella aquí en Valledupar? El propósito no solo en Valledupar, sino en todo el país, es acercar los servicios de justicia a las zonas más necesitadas. En la gran mayoría de municipios trabajamos llevando los servicios de justicia a las zonas rurales. Valledupar tiene unas condiciones importantes, a pesar de que gran parte de una extensión considerable y hay muchos donde se puede impactar a nivel rural, hay barrios que necesitaban que fueran atendidos, en caso de este barrio y horizonte donde estamos. Entonces el propósito aquí es que podamos fortalecer las casas de justicia de aquí de Valledupar, permitiéndoles a ellos ampliar su cobertura de servicios y trayendo todos los servicios para beneficio de esta comunidad. ¿Cómo ha sido la asequibilidad de la población de Bello Horizonte y los barrios circunvencinos a este programa? Bueno, pues en realidad hemos trabajado todos en esto, desde el nivel central, a través de una alianza que existe con Red Unidos, se han trabajado temas de convocatoria, las casas de justicia, ambas casas de justicia hicieron un ejercicio bastante bueno de interlocución con los presidentes de junta, entonces los presidentes de junta han movilizado sus comunidades, y pues de todas maneras la Secretaría de Gobierno apoyó con varias, permitiéndonos contar con medios de comunicación desde el primer momento, entonces digamos creo que se ha hecho un buen trabajo. El primer día de jornada que lo hicimos en Maregua, contamos con 51 personas, y tuvimos un ejercicio bastante bueno porque se dio una charla en materia de violencia intrafamiliar y prevención de embarazos en adolescentes y demás. En lo que ha ocurrido de esta jornada, pues es casi mediodía, llevamos ya 43 personas, entonces pues los resultados han sido bastante buenos en ese sentido. Una vez que la persona llega, son atendidas por ustedes, ¿cuál es el proceso siguiente? Porque tengo entendido que esto es móvil, esto se va ya muy pronto. Bueno, esa es una pregunta bastante buena porque pues precisamente por esa razón, este proyecto no trae funcionarios desde Bogotá. O sea, digamos, mucha gente piensa que como el proyecto viene del ministerio, entonces el ministerio trae a sus funcionarios, y la idea no es esa. O sea, la idea es que sean los funcionarios del nivel local, sean los funcionarios, o si no son del nivel local, los funcionarios que están dentro de la región. Por ejemplo, tenemos una inspectora de trabajo, el ministerio de trabajo, y debe ser ella la que esté, y no otro diferente, porque el caso queda acá. O sea, el seguimiento lo deben hacer los funcionarios de acá, porque pues precisamente la idea es que se atienda, se asesore, se referencia, que si de pronto no se puede, pero que se le haga un adecuado seguimiento, porque de ahí es donde realmente se genera el impacto con la comunidad. A nivel nacional, ¿qué tanta aceptación ha tenido? Bastante buena aceptación. Digamos, hablemos un poco de cifras. En este momento, esta es la 14ª jornada, esta casa móvil está rodando desde el 10 de diciembre, y hemos recorrido más o menos 2.500 kilómetros ya. Para marzo, se tenía un reporte de 2.011 personas atendidas, después de eso se han hecho 3 jornadas más, que han elevado ese número a más o menos unas 2.200 personas, y vamos a continuar rodando hasta el 28 de junio. O sea, que podemos, a vuelo de pájaro, mencionar que creo que la meta de 5.000 se cumple bastante bien, se puede cumplir ese método. La valoración que hace el ministerio, después de estos casos que quedan para que en lo local siga el curso normal, ¿lo vienen prestando o ustedes se olvidan completamente de aquellos casos donde llegaron? No, mira, siempre que se hace una jornada de estas, se suscribe un acta con el alcalde o el secretario de gobierno, en el acta aparece cómo se comportó la oferta, por ejemplo, yo te podría decir que en la jornada de la semana pasada que se realizó en zona bananera Magdalena, el alcalde sabe que en este momento la necesidad más grande está por el lado de la atención integral a las víctimas del conflicto armado. Te puedo decir que, por ejemplo, en Cartagena, donde estuvimos en febrero, el alcalde municipal sabe que la jornada, que la oferta se comporta de una manera diferente y que la demanda de servicios está más por el lado de conflictos familiares. Nosotros obviamente nos llevamos esa información y lo que hacemos es acompañar de ahí en adelante a la entidad territorial, digamos ya la cuestión cambia, no es directamente con las casas de justicia, sino más bien con el alcalde y lo que se busca es que se puedan canalizar proyectos. Por ejemplo, actualmente el ministerio tiene un proyecto financiado por recursos de FUPAD que va orientado a la prevención del bullying y del consumo de sustancias psicoactivas en menores. Entonces, por ejemplo, donde se sabe que se necesita, se hace hincapié en esas necesidades. Estamos, por ejemplo, trabajando en algunas zonas donde el comportamiento ha sido con relación al tema de conflicto armado para que la otra unidad móvil del ministerio, que es la unidad móvil de atención y reparación a víctimas, entonces asista. Entonces, sí se hace un acompañamiento y digamos, obviamente las puertas del ministerio siempre están abiertas para cualquier requerimiento que tenga la entidad territorial. Después de Valledupar, ¿qué municipio continúa? Se va a hacer receso Semana Santa. En Semana Santa es un poco complicado que haya receptividad por parte de la comunidad, pero la semana siguiente vamos a estar en Soledad, Galapa, vamos a estar en Barranquilla y vamos a participar el 26 de abril en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que organiza planeación nacional en Malambo, Atlántico. ¡Gracias!